Quiero dejarlo claro porque hago lo que hago No lo hago pa' la baby, pues a mi nada me ha dado Lo hago pa' el kingdom, mi rima con este rhythm Ponen el diablo a trepar más alto que el famoso King Kong Esto es Hermes, DJ Rock, lo nuestro no es físico Guerríamos el espíritu, el donde hay muchos críticos Por fuera tú ha emprendado, por dentro tú ha manchao Tú besas una estrella y un llamado destrozado Me puse pa' lo mío, me cansé de los fríos Sueno por la cocina para levantar dormíos Vengo a desmascararlos y a desentronarlos A los falsos armistas que soy yo quieren pegarlos A cuenta de su nombre, quieren saciar su hambre Soñando con riquezas pero con rimas de cobre Por frutos se conocen, le dijo a los doce No vengo a endulzar como The Crispy una dozen Eran de alzar como David pero es que no conocen Que David le metía mano al más grande de ese entonces Yo vivo lo que escribo y si no de todo me quito ¿Por qué no me llamo para escribirle lo bonito? La alabanza es buena, de fuerza a ti te llena Pero no te libertas de la vida que tú llevas Si no eres confrontado en tu vida de pecado Con el Espíritu Santo y la palabra que Él ha dado No soy raperos de revistas, ya me vio la vista que viva por los estatutos y no se emocionista No vengo a complacerlo con la música que suena Lo hago para que las tinieblas tiemblen cuando llegue el trueno Ese chamaco soy yo, es más que el que voy yo Le dije al padre cuando salí yo de ese hoyo Quieren comprarla uno papi, comas ese bollo Que no tan solo de pan es que vivirá este bollo Sino de todas palabras que sale del que obra No le temo a los tiempos, ya les aplastó la cobra Los malos les aplauden pa' que los demonios callen Apunten mi dirección pa' que vengan y me hallen A lo bueno digo bueno, a lo malo digo malo Yo soy hijo de un rey, siguen los reyes magos No reclames tu herencia si no viven en obediencia Construiste tu castillo con leyes de conveniencia Tic tac, el tiempo se va Vamos a hablar las cosas con la verdad Para este tiempo nos llamó Si no lo dices tú, pues lo digo yo Tic tac, el tiempo se va Vamos a hablar las cosas con la verdad Para este tiempo nos llamó Si no lo dices tú, pues lo digo yo Todas congregaciones, quien llena más salones Mientras que el diablo ya está ready con todos los vagones Pa' cuando llegue el cargo que le mandamos en barco De alma sin identidad con un sabor amargo Él nos pedirá cuenta, entonces que te cuentas Necesitas tú mi calcu pa' que sacas la cuenta De los que marginaste y de ellos te olvidaste Porque solo fueron miembro, nunca ovejas que tú amaste He dicho nombre yo Porque te me ofendiste sin echar, no he hecho pecho Así que brother no te piques Pa' que lo diga un ateo, mejor yo que creo Con cariño y amor, pero estilo maleanteo Tic tac, el tiempo se va Vamos a hablar las cosas con la verdad Para este tiempo nos llamó Si no lo dices tú, pues lo digo yo Tic tac, el tiempo se va Vamos a hablar las cosas con la verdad Para este tiempo nos llamó Si no lo dices tú, pues lo digo yo Pooza Abdi Hermen digital Big Crystal fired Shots fired Yeah Quiero dejar algo claro Que yo no escollo hacer esto Sino que esto me escogió a mí Hacer música que rime Suene bien Pero no edifique Prefiero no haber nacido Sí, porque cantar a las nenas Cantar coritos y alabanza Eso es fácil Pero cantar con el que era conciencia A ver si es fácil Claro que no Porque hay que vivirlo